Mi amor, ¿qué día es hoy? ¿Mi cumpleaños? ¿Y qué es lo que más te gustó a ti en el mundo? Los Ferrari Sale para allá afuera ¡Nada! ¡Nada! ¡Dale! ¡Dale, corre! ¿Pero aquí no hay nada? ¡Claro que no, chicos! Porque aquí nadie le importa lo que a ti te gusta ¡Dios, anda! ¡Muyo, que fula, men! ¡Nada!